Compañeras y compañeros, si construirás la razón de la política, el Senado debe ser el lugar por excelencia para hacer buena política. Hoy, con este dictamen, refrendamos esta vocación en un tema que a todos nos preocupa desde muchos ángulos, todos legítimos y todos apremiantes. Lo que es un hecho es que nadie desea un colapso mayor en la seguridad pública. Todos coincidimos en que necesitamos paz y seguridad, pero no a costa de todo, y mucho menos de las instituciones y nuestro orden constitucional. Con responsabilidad y de forma unánime, hace tres años decidimos aprobar constitucionalmente y de manera temporal la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública. Sabíamos, como lo sabemos ahora, que esto es un riesgo, ya que estas tareas están fuera del ámbito de entrenamiento, vocación y naturaleza de un Ejército en cualquier país democrático. Sin embargo, decidimos tomar el riesgo, no sólo por una urgencia, sino también por una estrategia, darle tiempo a la Guardia Nacional como un nuevo cuerpo de seguridad pública para madurar y consolidarse, junto con las policías locales. A tres años no podemos presumir muchos resultados y, desgraciadamente, las necesidades siguen vigentes. Por ello, no podíamos simplemente aprobar una extensión de tiempo sin mayor análisis y, sobre todo, sin una adecuada reflexión de lo que no está funcionando. De otra manera, tropezaremos una y mil veces con la misma piedra y tendremos en unos años el mismo debate, sin lecciones aprendidas. Siempre sostuve que no podemos ver este problema como un sí o un no a todo. Eso era un falso debate, un falso planteamiento que busca eludir responsabilidad por culpa del pasado o apostarle al fracaso del futuro. Segundo, varias voces pedimos en comisiones y en la tribuna un tiempo mínimo para poder evaluar en su integridad la reforma del 2019 y ver el quinto transitorio a la luz de los otros transitorios. En este sentido, celebro la disposición de mis compañeros de varios partidos, de la mayoría en este Senado, en particular del coordinador Ricardo Monreal y también del gobierno federal, de mostrar apertura para el intercambio de opiniones y de construir en lo posible, a fin de que este Senado cumpla con su papel de cámara de reflexión, que es lo que debe de ser. Esto nos ha permitido acercar posiciones y encontrar alternativas, como la que hoy se presenta, fruto de las ideas y trabajo de un buen número de senadores. Hay que decirlo, como ya lo han dicho, esto no es un cheque en blanco que permita al Ejército permanecer en las calles. No voy a repetir el gran número de modificaciones que hicimos a la minuta, sólo pondré énfasis en lo que nosotros exigimos con rigor. Por ejemplo, logramos que a partir del ejercicio fiscal del siguiente año exista de forma permanente un fondo exclusivo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado únicamente al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, que no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciban las Fuerzas Armadas en tareas permanentes ni la Guardia Nacional. Además, no podrá invocarse un tema de seguridad nacional para exceptuarlas de transparencia o fiscalización superior, una preocupación que ayer con justa razón se manifestó en comisiones. También se fortalece la rendición de cuentas, dando mayor protagonismo al papel del Congreso a través de una comisión bicameral, que hará la evaluación y seguimiento de las actividades de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública, usando criterios más objetivos, con indicadores cuantificables y verificables. Sin duda, hay mucho que queda pendiente, no sólo de esta propuesta, sino también del propio funcionamiento y facultades que deberá tener la comisión bicameral, de manera que sea realmente eficaz, que vele por el cumplimiento del espíritu de la reforma y por la protección a los derechos humanos. Esto necesitará que todos los grupos parlamentarios nos pongamos a trabajar para crear y mejorar la legislación secundaria que acompañe esta reforma constitucional. Pero además, necesitaremos escuchar más a los gobernadores, que tienen una corresponsabilidad fundamental en el éxito o fracaso de cualquier estrategia de seguridad pública. Hoy por hoy, en gran parte de los estados, la presencia del Ejército se ve no sólo con buenos ojos, sino necesaria. Si queremos unidad de resultados en torno a una fuerza policíaca civil y suficiente, necesitamos unidad de propósito, también con los gobernantes. Por eso celebro que en este dictamen se apoya a aquellos que han hecho bien su trabajo. Compañeras y compañeros, no podemos esperar resultados distintos si no fortalecemos con recursos y capacitación a las policías locales. Eso nos falló en el 2019. Por ello, nuestros gobiernos estatales y municipales están sufriendo. Y hay que decirlo, también cuentan. Todos queremos un país en paz y un Estado de derecho que respete en todos los niveles. Nuestro papel como oposición es contrapesar para construir un equilibrio. Con estos cambios queda expreso que es este Senado el que garantizará la conclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al cumplirse el plazo acordado. Lo vuelve de facto improrrogable. Esto es el inicio para empezar a corregir lo que falló. El país requiere compromisos y no simples descalificaciones. Reconozcamos que hay algunos a los que no les gusta que acordemos. Vivir en el no se ha vuelto su único mundo. Recordemos que una verdadera oposición no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos. Ya lo decía bien. Ya lo decía bien, el auténtico líder de izquierda, Everto Castillo. Es más fácil ser radical que ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.